Responde, para eso recibimos aquí en Estudios a Aldana González, representante de República AFAP. Aldana, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por recibirnos. Bueno, la idea del espacio de hoy, los que van a seguir, es ir hablando del sistema previsional, de los cambios que establece la ley 20.130, y ir hablando de temas y consultas que nos van llegando y que, bueno, son repetitivas en este escenario, que es un poco de incertidumbre y que a las personas les genera bastante duda. Lo primero que vamos a conversar hoy es cómo está formado el sistema previsional y cómo funcionan los distintos tramos y pilares que lo financian y que forman parte de este sistema, que es el sistema previsional común, a partir del 1 de agosto, que entró en vigencia, la primera parte de la ley. Este sistema lo que hace es unificar a todas las cajas, las entidades previsionales, la caja notarial, la bancaria, profesional, militar, al BPS, en un único sistema. Las personas que hasta el 1 de diciembre trabajan afiliados a cualquiera de esas entidades no tienen por qué aportar una FAP, pero a partir del 1 de diciembre cualquier nuevo trabajador sí va a aportar una FAP de forma obligatoria. Este es el primer cambio, ¿sí? O sea, esto cambia, funciona lo que teníamos hasta ahora, que era un régimen mixto formado por el BPS y las administradoras de fondos. Ahora, bueno, todos los trabajadores que se incorporan al mercado de trabajo a partir del 1 de diciembre van a estar obligados a aportar una FAP. Entonces, primer cambio por ahí. ¿Cómo funciona? Las personas van a quedar en una etapa de transición, porque la ley es gradual en su implementación. Vamos a tener personas que van a estar íntegramente comprendidas en el régimen anterior, no van a tener modificaciones. Personas que en función de la fecha que configuran su causal jubilatoria van a estar en un régimen de convergencia. Y personas que van a estar netamente en el sistema previsional común, que son las que yo comentaba que empiezan a trabajar a partir del 1 de diciembre. Las personas, bueno, podrían preguntarse qué diferencia tiene entonces, cómo va a ser mi aporte entre las entidades previsionales y las AFAP, si es todo lo mismo o funciona igual. Como veníamos con el sistema mixto, a la parte de solidaridad intergeneracional, vamos a sumar todas las cajas que recién les comentaba. Y a la parte de AFAP va a ir una porción de aporte, que luego en otros espacios los vamos a ir profundizando, donde la persona va a tener una cuenta de ahorro individual, como venía funcionando en lo que es el régimen mixto. Van a entrar aportes, se va a generar rentabilidad. Y el día de mañana, al momento de la jubilación, las personas van a tener un complemento de lo que les pague el sistema solidario, que son el resto de las entidades previsionales. Entonces tenemos dos tramos, y la ley adiciona dos tramos más, dos pilares, que es importante ir familiarizándonos con esos términos, que es un pilar que contempla un suplemento solidario, que va a ser una cuantía que se añade a determinadas prestaciones, que van a estar por debajo de 42.000 pesos. Tiene un funcionamiento bastante particular, que luego lo vamos a ir conversando. Y luego tenemos el pilar de ahorro voluntario, que lo teníamos en la parte de AFAP, pero si la persona estaba trabajando. La novedad con esta ley es que las personas van a poder aportar a una administradora de fondos para ir generando ahorro, estén trabajando, no estén trabajando, y sin importar la actividad que desempeñen. Y la idea es fomentar el ahorro para aumentar ese complemento, que se va a cobrar al momento de la jubilación, con distintos mecanismos. Por ejemplo, las compras con tarjetas de crédito, destinar una parte de los puntos del IVA a la cuenta de ahorro en la AFAP. Son cosas que vamos a ir hablando a medida que esto vaya avanzando. La idea es ir de forma gradual, pero ir presentando los principales tópicos. Cualquier duda que las personas tengan, se pueden comunicar con República FAP al 0800-2888. También es importante tener en cuenta que en el interior del país tenemos sucursales en todas las capitales departamentales. Hay agencias temporales también en otras localidades que quizás no están tan cerca de la capital departamental. Y bueno, invitar a que consulten y que no se queden con dudas. Sabemos que es una etapa como de transición y que va a generar bastantes inquietudes a nivel de la sociedad y los trabajadores en general. Invitar a que consulten y bueno, seguir ampliando la información en otros espacios. Muy bien, Aldana. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.